TUCUTU 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 Laicamente 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 Me dijeron que el aborto es el pecado más terrible, el más horrible de todos. Entonces yo busqué la Biblia y me puse hacia adelante, hacia atrás a buscar y no encontré ni una palabra, ni media palabra sobre el aborto. ¿Será que a los escritores sagrados se les olvidó?